Se gusta ir con unos y con otros Si pasas de mí, te olvidas de mí Te la armas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son, vos perdas, vos perdas Y los pido yo, me invita que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Si no sé tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo Te he llegado a pensar Te gusta reír delante de mí Y buscas el amor Pero yo sé que dentro de ti Esa clase de amor, no echa raíz Y te sale mal, con todos menos conmigo Tú no me tienes que amar Y por el amor Te lo hagas así Y por el amor te va Y vuelve a tu soledad Te gusta reír delante de mí Si no sé tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Más de una vez De un arte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo No me llaves jamás Y por el amor No te pongas así Que llorando te va Pero tú Y por el amor Y por el amor Con todos ¡Gracias! 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 Si no se va Será mañana